¡Suscríbete! 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 No, no, what is that? You're here. Okay, okay. Come on. You're here. You're here. I love spirit. Un martillo No me cierro el martillo No, me da la pistola La pistola La pistola La uso o no la uso Pistola Ni modo, maldita No sé por qué me haces esto La arma que me dio mi abuelito No la quiero usar Pero ni modo Será mi día Me vengaré de ella Maldita Hasta la mano me tiembla Yo se lo vengaré No puede ser esto La toalla Mi toalla Maldita Vas a ver Me voy a vengar Maldita Mi amor ¿Y esa pistola? ¿Y esa pistola? No Yo pensé que tú me estabas haciendo infiel ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor Tengo una mala noticia Hice lo que no debería de haber hecho ¡Imbécil! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué harán esta mañana? ¿Qué hiciste? ¡Eres un imbécil! Disculpa Ya estaba pensando Que se te arrasó por la casa ¡Idiota! Te voy a matarte ¡Qué muerto, mi amor! ¿Qué cuernos? ¡No, mi amaldito! 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 No puede ser, tantos años, no puedo creerlo, no creo esto Para guardar el secreto Mi amor, mi amor, mi amor ¡Pero no te pierdas el...! ¿Tú qué haces con esa pistola? ¿Dónde estabas? ¿Y mi papá? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Imbécil! ¿Qué hiciste? ¡Pero no digas, vas a ca**! ¡No! Yo pensé que tú lo estabas haciendo infierno ¡No puede ser! ¿Y mi papá? Tengo una mala noticia Hice lo que no debería de haber hecho ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Eres muy empecil! ¡Eres muy empecil! ¡Eres muy empecil! ¡Eres secreto, mi amor! ¡Eres secreto! ¡Eres secreto! ¡Eres secreto!